Y me quedo, mirándote así, encontrándote tantos motivos. Y me quedo, mirándote así, encontrándote tantos motivos. Y me quedo, mirándote así, encontrándote así, encontrándote tantos motivos. Y me quedo, mirándote así, encontrándote tantos motivos. Yo concluyo, que mi motivo de amor eres tú. Música Unos ojos bañados de luz, son un motivo. Y me quedo, mirándote así, encontrándote tantos motivos. Y me quedo, mirándote así, encontrándote tantos motivos. Yo concluyo, que mi motivo de amor eres tú. Jesús, 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 que mi motivo de amor eres tú.